Música ¿Veis esta maqueta que parece tan frágil y que se va a romper? Pues es el primer avión que consigue volar. ¿Y sabes quién se lo inventó? Los hermanos Wright. Y ese loco que está ahí tumbado, es uno de los hermanos que se atrevió a probarlo y voló creo que unos ciento y pico metros. Creo que duró unos 12 segundos ese vuelo. Unos 12 segundos más largos de la historia en ese momento. Y gracias a este avión, luego ya llegaron los siguientes que son los que conocemos ahora. Pero sin este, nadie podría ir de vacaciones a Mallorca. Estos muchachos, aquí donde les veis, eran fabricantes de bicicletas. Pues gracias a esa bicicleta, se inventaron como un sistema que fueron poniéndole alas y creando algo más complejo que les llevaría a donde les ha llevado. No acabaron los estudios, no fueron a ningún sitio. Es decir, que eran autodidactas. Hasta ese momento, lo que intentaban los constructores de aviones era imitar a los pájaros. Pero era imposible, porque no hay fuerza suficiente como para levantar el vuelo así. Y el peso y todo. Entonces, uno de los hermanos Wright estaba mirando a un pájaro y dijo, ostras, pero si este pájaro no solo mueve las alas para volar, sino también planea y está sin moverlas. Y no solo eso, que gira a la derecha y a la izquierda. Y dijo, esto lo tengo que copiar yo. Los primeros aviones para despegar, ¿cómo lo hacían? Pues con un raíl como ese. Entonces, tenían un pequeño motor y era como si fuera un tirachinas el raíl. Y entonces hacían... Y así cogía fuerza y probaban si se podía levantar, si podía volar. Pero era bastante importante ese tirachinas. ¿Dónde fueron a practicar? Pues en las playas de Carolina. Pues porque ahí los vientos son más constantes. En 1903, por fin, se consigue volar, como os he dicho antes, 12 segundos. Ese hombre de ahí, con movimientos de cadera, así, pam, pam, pam. Esto salió en todas las noticias, en todos los periódicos. Fue, vamos, notición. Y recordad, cuando vais en avión, la cosa no ha sido tan fácil de un día que uno se levanta y dice, ah, pues mira, un avión, esto se hace así. No, 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 no. Está lleno de héroes y de valientes.